El segundo tomo, como bien hemos dicho, que ocurría con el primero, que abarcaba como algo así, como seis episodios del anime, aquí ocurre exactamente lo mismo. Este llega como hasta el episodio 11 incluido. Hasta el final del 11. Vale, lo que ocurre principalmente en el 2, toda la chicha es súper bueno. Yo creo que es toda la chicha de la primera temporada del anime. O sea, es pura magia, es increíble. Los chicos están en pruebas nuevamente y de hecho van a hacer unas pruebas de rescate en unos escenarios que han preparado para la ocasión representando, pues no sé, imagínate Natalia, una especie de cúpula gigante. En donde tienes diferentes escenarios dentro de esa cúpula, diferentes puestos y en uno hay representación de agua, en el otro representación de montaña. ¿Para qué? Para someter a víctimas, digamos, supuestas víctimas en diferentes estados de peligro y que los héroes puedan realizar sus pruebas de rescate. Claro que cuando pasa un suceso no pasa en la comodidad del sofá de tu casa. Efectivamente. Y cuando están allí, en ese momento va a aparecer una liga de villanos, porque uno de ellos tiene la cualidad de abrir portales no dimensionales, sino bueno, espacios dimensionales de alguna manera. Y es como transporta al resto de la cuadrilla de villanos, entran dentro, y la intención es acabar con All Might. Quieren matar a All Might. Piensa que All Might está allí, pero no. Se van a encontrar con que solamente están los muchachos, están los estudiantes y algunos profesores como Ireiset, ¿Cómo se llama? ¿El caso qué? Como no encuentran All Might, dicen, no nos vamos a ir con las manos vacías y nos vamos a pingar a los estudiantes o vamos a dejarle ese mensaje a All Might. Ahí Ida tiene la suerte de poder salir con su don de la supervelocidad porque tiene motores en sus piernas. Y puede ir a pedir ayuda y, bueno, es que All Might necesitaba descanso y no estaba en ese momento porque, hostia, es que claro, es que todos los astros se juntan para que ocurra lo peor en esta ocasión. Y de camino All Might a este instituto, a este colegio de héroes, resulta que se encuentra con ciertos percances y hay gente que necesita ayuda. ¡De camino! Y claro, esto va a hacer que ralentice su llegada y, pa' colmo, gaste su fuerza. All Might tiene un problema, que no lo hemos comentado, pero bueno, todos los que estéis siguiendo el manga... Lo tienen que saber, sí. Y es que All Might tiene limitado el uso de su poder. ¿Por qué? Porque hace tiempo tuvo una batalla con un enemigo, que luego descubrimos quién es, y le ha dejado muy malherido, le falta la mitad del estómago, por así decirlo. Tiene los órganos hechos polvo y hace que se esfuerce mucho cada vez que adopta su transformación, su poder, cada vez que lo usa. Eso le desgasta. Tiene una limitación. Tiene una limitación de tiempo. Entonces, de camino a la UA, ha gastado todo su tiempo, ayudando a la gente, obviamente, está con el director en otro sitio, descansando, y no se está enterando de lo que está ocurriendo. No se está enterando que los villanos están atacando a la UA y a todos los muchachos y a toda... Vamos, que se va a preparar. Así que... ¡Buah! Lo que ocurre aquí. Emoción al máximo. Emoción al máximo. Bueno, vamos a ir repasando los puntos. Vamos, punto a punto. Tengo que decir que se me olvidaba. Llega la parte en la que justo, gracias a Dios, All Might entra en acción y llega cuando está a punto, digamos, de liar la parda a los enemigos. Pero ahí está All Might en último momento. Como un buen superhéroe, apurando al máximo. Se la hostia. Puntos a mencionar. Puntos. Venga, post it. Bueno, aquí los he puesto yo porque tú este manga te queda a terminarlo. Eso es. Este manga brilla en momentos memorables como el enfrentamiento entre Bakugo y Deku, o Midoriya, como queráis llamarlo. Se van a enfrentar y vemos como hay un resentimiento muy profundo de Bakugo hacia Midoriya porque siente que le ha engañado, que le ha ocultado, que tenía un don. Él siempre pensando que no tenía un don y en realidad no se lo había ocultado. No, no lo tenía. No lo tenía. No lo tenía. Eso es. Pero Bakugo siente un odio. Siente una rabia. Siente una rabia, un odio, un algo, una envidia. Y creo que es envidia, tío. No, es rabia personificada. Pero eso yo lo entiendo a Bakugo. Porque Bakugo creo que tiene un sentimiento tan profundo de superación, como a mí me pasa que me dices muchas veces, estás todo el día encabronado. Estás todo el día con mala hostia. ¿Sí o no? Sí. Y te digo, Natalia, es que tengo muchas cosas que hacer. Es que tengo muchísimas cosas. Esto no llegó aquí, esto otro. Laboralmente. Siempre tengo unas metas, ¿no? En todo. Entonces, claro, eso, si no llegas a esas metas, te genera... Porque te exiges mucho. Y es como Bakugo. Se exige mucho. Entonces, esto te causa una serie de frustraciones. Cuando no llegas a unos objetivos, si obviamente eres competitivo y tienes miras altas, vas a sentir continuamente esas frustraciones. Y es lo que yo creo que siente un poco Bakugo. ¿Vale? El sentir que hay alguien por encima de él, cuando él se está esforzando, que alguien pueda ser más fuerte, que alguien pueda tal o cual, eso realmente le frustra. Y es lo que hace que sienta toda esa rabia. Y es la conclusión. No Bakugo es malo. No, 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 en absoluto yo no lo he dicho eso, ¿eh? No, ya lo sé que no lo has dicho. Ya lo sabemos. Todos los que estamos siguiendo el anime ya lo sabemos. Pero... Pero intento justificar y expresar por qué siente este odio. Que mucha gente igual no lo sabe. No es algo que se explique. No saben descifrarlo. No saben descifrarlo. No es algo que se explique. No hace falta. No hace falta. El manga te lo transmite. Tú lo ves con la mirada. Sí. Es el tío más humano. El personaje más humano de todos. O sea, tiene unas emociones increíbles. Y tiene un afán de superación. Es el héroe encubierto. Que yo creo... Mira, se está poniendo otra de la carne. Madre mía. Madre mía. Qué piloerecciones tienes. Tengo piloerecciones a todo meter. Realmente me pongo cachondo con esta obra. Es el héroe encubierto de este manga por encima de Midoriya. Tengo que decirlo. Hostia lo que acabo de decir. Lo acabas de descubrir. Además ahora mismo tú solito. Lo acabo de descubrir yo solo. O sea, es... Personaje que más sentimientos y ganas de ser héroe por encima de todo le importa a un comino. Igual que yo. Muchas veces para conseguir mis objetivos. Me importa un comino, el dinero. Muchas veces dices ¿para qué estoy trabajando? No. Lo haces por unas metas y está mucho más allá de... Sí. De la economía o de tu vida. O de un premio o lo que sea. O de un premio de tal. Sino tengo que llegar a esto ¿no? Sí, porque me lo he propuesto y porque es mi reto y es personal. Eso es, es un reto. Pakugo tiene esos retos continuamente mentales, esos objetivos y le importa un comino todo lo demás. Él no lo hace por ganar pasta, por ser héroe. No. O sea, es un héroe. Como los ideales que muchas veces de los que habla, como decimos, ¿cómo se llama? Stein. Stein. Pues es lo mismo. Él los tiene. Es un verdadero héroe. Y aquí en esta batalla, ese odio que transmite esa batalla con Midoriya, esa rivalidad está tan bien prasmada, me encanta. Me encanta muchísimo cómo lo dicen y toda esa rabia cómo se transmite. Lo mismo, vemos aquí más portadas que te digo. Eso es. Sin palabras me quedo cuando vuelvo a ver esta viñeta. Buah, buah, Natalia, me estoy emocionando otra vez. Durante la lucha hay un enfrentamiento entre Midoriya y Pakugo, como os digo, muy fuerte. Y vemos cómo Midoriya no se enriende por vencerlo. También a Pakugo. Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Y el otro porque lo tiene que hacer. Y el otro le dice claramente sin querer decírselo. Quiero vencerte porque eres un portento. Por eso, porque lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer. No. Porque ve mucho potencial en su amigo. Sí. Por eso mismo. Porque eres un portento. Y aquí le viene la frase. Quiero superarte por eso. No lo entiendes, idiota, le dice. Pero no lo dice como yo lo estoy diciendo ahora. Sí, sí, lo pone. Apuesto a mí. Le dice. No lo entiendes, idiota. Con un... Buah. Con una ira plasmado aquí que es absolutamente impresionante. ¿Cómo se lo dice? Dice. No sé por qué le echas la cava de hicier eso. Lo piensa. Pero le acabo de soltar todo. Pero lo he exteriorizado. Te admiro, Bakugo. Te admiro desde pequeño porque todo el mundo te seguía. Porque tenías un don perfecto y porque eras... Porque todo lo que te estoy contando... Eres un superhéroe ya. Eres un héroe ya. Todo lo que te estoy contando sobre Bakugo, Midoriya ya lo ha visto. Todo lo que yo he visto en Bakugo, que lo he transmitido ahora y que prácticamente mientras lo estaba contando, lo estaba sintiendo y lo estaba comprendiendo. En cierta manera, Midoriya... Ya lo sabía desde pequeño. Ya lo sabía desde pequeño porque lo lleva siguiendo. Toda la vida. Entonces te lo he dicho. Si te supero a ti y que quiero ser yo también el mejor héroe, si te venzo, es como decir... Estoy a la altura, por lo menos, de alguien a quien yo admiro mucho. Admiro siempre. Y que veo que sí que tiene posibilidades. De toda la clase posiblemente, tú, Bakugo, eres el más idóneo, el que más talento tiene de todos y el que más destaca. Si yo te venzo, es como ponerme a la altura de quien más admiro, porque reconozco que eres el mejor. Así es. Es asombroso. Nuevamente, aquí vuelvo a marcar otra escena en la que vemos la rabia de Bakugo. Ese coraje que tiene Bakugo que lo tiene que sacar. Nuevamente diciendo que sepas que a partir de ahora es cuando me voy a proponer todo para convertirme en el número uno. Que no me voy a quedar atrás. No, ambos admiran muchísimo por encima de nadie a All Might. Tienen ese mismo ideal. All Might es el número uno de los héroes. Y los dos están luchando por ese puesto. Y también te voy a decir una cosa, una apreciación personal. Más que igual por ese puesto, por el cariño de All Might. No sé, no sé. Por su reconocimiento, más bien. Por su reconocimiento. Por eso Bakugo le arde, le arde por dentro cuando tiene esa complicidad con Midoriya, Midoriya y All Might, que él sabe que tienen esa complicidad. Cierto es. No puedo dejar de marcar las partes de esas, como os he comentado antes, de esas fichas. Esas fichas técnicas. Técnicas de personajes. Técnicas de los futbolistas. Porque... Mira, qué guapo es alguien. Bueno, tú te fijas en la de... Ida. Ida. Pero yo, por ejemplo, me he fijado en la de Todoroki, que me ha encantado muchísimo su historia. Todoroki, la verdad que es un personaje a descubrir, eh. Sí. Todoroki. Otro diseño. Es que no paro de marcar. No paro de marcar. Es que, como os digo, merece la pena muchísimo. Este diseño, además, era para marcar que... Invierno, ropa de invierno. Sí, no, sí. Se la han puesto. Que floppy o suyo. Es que aquí... Es más bajita que yo. Ah. Pero ya no diré más. Bueno, sí, bueno, sí. Bueno, podemos decir que... No. No decimos. Es más bajita que ella. Habla su historia y me gusta muchísimo el diseño que le han puesto. Le gusta la gelatina como a mí. Y fijaros en la portada que viene seguida, porque después de una ficha, viene una portada un nuevo episodio. O sea, viene ficha y portada. Es ficha. Y como os digo, el autor recrea las portadas como si fueran mangas de Marvel y cada una con un estilo que quiere hacer decir, mira... Es como acuarelable. Sí, cada una un estilo como si fuera de un autor diferente, porque en los cómics de Marvel es lo que ocurre, ¿no? Bien, tenemos aquí nuevamente... Amineta. Amineta, otra reseña. Que Amineta es, yo creo que el más bajito de todos, ¿eh? Por estatura. Mira, en las fichas técnicas lo podéis descubrir. Veo que he marcado nuevamente a Momo, el diseño de Momo. Me encanta Momo. Momo es alta, ¿eh? Momo es alta, 1,73. ¡Shh! Se me ha escapado, lo siento. Buah, pero a mí me gustan así altitas. Buah, tremenda. ¿Qué? Perdón. Pues yo mido. Es que a veces se me olvida, se me olvida que estamos hablando de personajes que representan a... Yo veo personajes de anime y están siempre representados con una estética muy adulta muchas veces. Sobre todo si hablamos de series como Yo-Yo's, Yo-Yo's Bizarre Adventures. Adventures. En los que vemos personajes que tienen, yo qué sé, 15 años, 16, 14 algunos. Y parece que son tíos de treinta y tantos años que están doblados. Sí. Caballeros de hace día con lo mismo. No sé si algunos tenían 13, 14 años. Y yo los veía de niño y decía, madre mía. Incluso cuando yo tenía 13 años, decía, quiero ser como ellos cuando sea mayor. Y después te enteras que tienes edad. Igual es que es la equivalencia de tu edad con aquellos. Y decía, hostia, ya no puedo ser como ellos porque ya tengo su edad, ¿no? Ya no tengo años para entrenar. Ya, eso te frustra un montón. Eso me frustra. Sí, es verdad. ¿A quién coño quiero ser yo? Va, veo estos personajes, me enamoran y digo, Diego, párate, joder, que son menores. Pero bueno, es un personaje de anime. Céntrate. Diego, céntrate. No hay nada más señalizado. Simplemente mencionar que acaba en el mejor punto que este tomo 2. Mejor todavía que el 1. Y que acaba en una parte que vemos majestuosamente la ira sin su sonrisa característica de All Might. Sin unos dientes de rabia. Sin unos dientes de rabia. Buah, cómo plasma este autor cada viñeta. Es impresionante. Es impresionante cómo mete esas sombras. Claro, All Might es un poco la representación de un héroe muy americano. Sí. Y por eso su estética está dibujada como si dibujaría un personaje de Marvel. Por eso las sombras de All Might están tan marcadas de esta manera. Claro, porque es muy característico en esos cómics marcarlas así. Pero no solamente eso. Yo he dibujado muchos estilos. Yo como ilustrador, yo soy ilustrador también. Sí. Y muchas veces he tenido que hacer estilos de todo tipo según para qué. Según la exigencia. Según la exigencia de la ilustración. Ya que según qué empresa de diseño gráfico tenías que hacer un tipo u otro tipo de ilustración. Y cuando hacías un estilo Marvel, la sombra se hace muchas veces para pasar del oscuro, del negro, a la parte blanca. Digamos que ese degradado lo marcas con unas especies de puntas, de puntillas, ¿vale? De flechas que separan el negro absoluto del blanco absoluto. Y ese tipo de sombreado es el que plasman a la hora de sombrear a All Might. Es ideal, ideal como el autor cuida cada uno de sus detalles. Nuevamente, tenemos publicidad, como digo, al final de cada tomo. Y podemos ver en la portada de dentro, si quitamos la sobrecubierta, cómo tenemos nuevos diseños, en este caso de Natalia Uraraka. Eso es. Y luego detrás, lo mismo. ¿Un mini spoiler? No un mini spoiler. Sí, porque te dice sobrevolándose la cabeza de Katsu. ¿Qué no lo disfruté? ¿Sabes? Sí, sí, te quiere dejar... Voy a hacer algo, no sé qué... Una edición impresionante del manga, no. No se las puede, pero es como un fruto de ti. Sí, te lo dejan caer, te dejan ir con las ganas. Es una pena que mucha gente no se entere de lo que hay detrás de una sobrecubierta descubriendo, abriendo un poco esta sobrecubierta. Pero hombre, eso lo abre todo el mundo. No, todo el mundo no lo abre, porque yo mismo no lo suelo hacer por no dar de sí incluso. Ay, Dios. Sí, sí, yo soy, y no abro las páginas del todo, pero disfrutarlo, abrirlo, mirarlo, porque vais a descubrir montones de cosas. Mira, un manga está para testearlo, para abrirlo, para palparlo, para todo. No, pero yo, mira, ahora que vamos a tener un niño... Para pegarle, para todo. Mira, mi hijo que haga lo que quiera con él, pero ahora que vamos a tener un hijo... Ay, yo no. Vamos a tener un hijo. No, que si yo no puedo abrirlo. No, tú no. No. Tú vas a ser la guardiana de los mangas. Tu don es guardarlos para que él los pueda disfrutar. Esto, yo quiero que él, cuando los coja, los coja como si estarían recién salidos de la librería. Y si no, tendrá que ir a comprarlos nuevamente, que tampoco pasa nada. Claro, ahí está. Un 10. Espero que os haya gustado muchísimo esta review, porque me he emocionado muchísimo haciéndola. Sí. Creo que se ha sentido en cada una de estas palabras que he intentado transmitir. Si es así, por favor, dejadlo en los comentarios y próximamente vendremos... Haremos de dos en dos tomos, si te parece bien, ¿vale? Haremos el próximo toque será del 3 y el 4. Sí. Perfecto. Muy bien. Sin más, chicos, nos vamos a despedir. Hasta el próximo vídeo. ¡Un abrazo a todos! ¡Chau!